La cerveza del barco de sus hijos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esa vueltecita de... ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Y por ahí también está la familia Mami Mapanuncios ¡Eso! ¡Vamos a recepcionar la cervecita! ¡Sí, que está la cervecita! ¡A las amistades! ¡Eso! ¡Que se hacen presente con ese cariño en la cervecita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahora! ¡Siga, siga, siga! ¡La gran cerveciana! ¿Cómo entreguemos la cajita de cerveza? ¡Bailando, bailando! ¡Era señora Norma Álvaro! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Arriba, los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba, los brazos! ¡Arriba, los brazos! ¡Arriba! ¡Vamos a recepcionar la cajita de cerveza! ¡Gracias! ¡Gracias a todas las amistades! ¡Y ellos son sus hijos! ¡A los hijos! ¡Que tanto lo quieren, lo estiman! ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Gazando! ¡Bailando! ¡Así y así vamos! ¡Gracias! 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 ¡Y esa es la Orquesta Internacional! ¡Gracias por ese que se llama! ¡Fusión Jumanil! ¡Song Class! ¡El Perú! ¡Desde Huacayo! ¡Espera! ¡Y la familia Mayma! ¡Y ahí está la familia! mucha la familia azulita se viene más cervecita estamos en la gran cervecera en este bonito Santiago de la señora Norma ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! Así se entrega una caja de cerveza a mis amigos en Jauja ¡Bailando, bailando! Gracias a los compadres Gracias María, gracias a la familia Pinoza Y ahí están las cervecitas de parte Elvis y María Claro que sí, Elvis es plaza Gracias Y ahí están las familias Mayma Las familias Malacios ¡Eso! ¡Ala, ala! Y eso es inmerso la familia Quindúves Con la cajita y cerveza ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Una cajita de cerveza! Y ahí están la familia Quiñones ¡Llegó! ¡Vamos! ¡La familia Santos! ¡Eso! Y esta gran cerveción de la familia Santos ¡Gracias, familia Santos! ¡Gracias, familia Santos! ¡Y ahí está la familia Mucha! ¡Gracias, familia Mucha! ¡Por la cervecita! ¡Ahí está el señor Rony Mucha! ¡Eso es la gran cerveción! Y eso es un beso también ¡La familia Zurita! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahísad Gleader y Coca! ¡Siguen la familia Zurita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! César Zunita y... Miriam Camarena, eso. Gracias. Ahí está Cecilitar. Miriam. El agradecimiento profundo de Norma. ¡Vamos! ¡Ey! 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 Ahí está Edith César. ¡Lazo! ¡Esa cervecita! La gran cerveciada para Doña Norma Estebanito Santiago. Gracias. ¡Llegaron! La familia González. ¡Eso! Y cuando sale, entra González. ¡Eso! Y como acaba, muchachos. La orquesta internacional. Junción juvenil. Son glas. ¡Ey! ¡Ey! Abel y Mari. ¡Eso! ¡Ara! ¡Bailando, bailando! Y esta es la gran cerveciana. ¡Vamos! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Agarra! ¡Eso sí no podemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, gracias! ¡A todos los familiares! Y allí está Richard y Yesenia. ¡Ey! ¡En la gran cerveciana! ¡Ey! 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 ¡Esa es Orlando Torino! ¡Esa es cervecita Orlando! ¡Salud, salud! ¡Dale su cervecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no puede si no janas! ¡A ver, llegó! ¡Vamos! ¡Ahí está la familia Yupanqui! ¡Esa es cervecita! ¡Se acerca la familia! ¡Báilalo, báilalo! ¡Una huertecita! ¡La familia Vilches! ¡Eso! ¡Esa huapiodita a las mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡La familia Vilches! ¡Se le agradece profundamente a la familia Vilches! ¡Esa es cervecita! ¡Esa es cervecita! ¡La gran cerveciana! ¡Gitaron las solteras! ¡Vamos, mis santiagueras! ¡Esa huertecita, huertecita, huertecita de las solteras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa huertecita, huertecita de las solteras! ¡Esa huertancelar! Álvaro Zurita Y también llega Llega La familia Álvaro Camarana Esa vueltecita Con la familia Álvaro Camarena Las chalas Arriba Las chalas Arriba Las chalas Arriba La familia Álvaro Camarena Y así, así Vamos a la familia Salinas Álvaro Esa vueltecita 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 Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Salinas Álvaro Y ahí está La familia Salinas Vamos familia Salinas Eso vamos Entregamos la cajita Bailando, bailando Ahí Una vueltecita Una vueltecita Ahí está la familia Salinas Eso Y se prepara la familia Tejía Álvaro Esa cervecita Esa guapiadina De las mujeres Vamos Recibimos la cajita La cerveza Gracias Y con este gran amigo Y la familia Espinoza Valladolid Fran Ahí está el papito Ahí está el papito Lucas Álvaro Pérez Álvaro Pérez Gracias papá Lucas Álvaro Pérez Eso Qué bonito La gran cervecita Señoras y señores Y ahí está Mi compadre La familia Espinoza Valladolid Eso Vamos familia Fran y Carito Esa cervecita Se arriba Ahora 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 Bailando Cosando Bailando Cosando Eso Para mí Para uno Para el mundo Y ahí está La familia Lazo Vilca Arriba Gordo Eso La familia Lazo Vilca Y ahí está La familia La familia Fabián Vamos Vamos Llegó la familia Fabián Y la gran Cerveza Y ahí está La familia González Cuando sale Cuando sale Cintra González Se prepara La familia Tiracaya Eso Vamos Y cuando se prepara La familia Tiracaya Yauri Arriba Los brazos Los brazos Arriba Los brazos Arriba Juan Tiracaya Gracias por ese cariño Para Normita Algo A Rosita Vamos Ahora Y ahí está Esa vuelta Cinta La familia Montenor Rosales Esa vuelta Cinta La chica A uno A uno Lo tiene Micio Eso Seguimos Entregando Conquizapata Ahí está Conquizapata Gracias 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 a todos los familiares A todas las amistades Eso Qué bonito También la cervecita Conquizapata En estos instantes A nuestra amiga Normita Álvaro Zurita Ya se viene Ya se viene Más cervecita Ahí está Y ahí está La familia Yaringaño Igual con la Cafita De Cerebas Hacemos el corte Comercial Y regresamos Antes que nos agarre El copyright Mis amigos Sigue la gran Cervecita Y ahí está La familia La familia Rojas Valdeón Eso Vamos Familia Rojas Valdeón Gracias Por esa cervecita Y ahí está La familia Rojas Valdeón Se prepara La cafina Cerveza En inmersa Bueno Va a suplicar A la orquesta Cortito Cortito Nada más A ver Para terminar La cerveción A ver Atención Ingeniero Sonido Quitarnos el fondo El tiktok El tiktok De mi corazón Por favor Claro que sí Ahí está Para nuestra cumpleañera El tema ¿Cómo dijiste Señora? O señorita Perdón Señorita o señora No nos conocemos Ya El tiktok De mi corazón A ver Atención Profe El tiktok De mi corazón Ahora sí Ahora sí Entra Edith Encabezando Están la cerveza Edith Mesa Ella está votando A la casita Por la ventana Claro que sí De 19 mil Parabienes A la señorita Edith Mesa Eso Vamos Ahí está Con toda la familia Recepcionamos Más cervecita Ahí está La familia Mesa Mesa Briseño Mesa Briseño La familia Ella está De la cerveza Exacto De la señora Alba Alba Azulita Esa Huertecita 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 Esa Guapiadita De la familia Eso Ahora Una huertecita Una huertecita La familia Mesa Briseño ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya fue a su cerveza! ¡Por favor! ¡Es de la cerveza! Ahora sí Entregamos Nuestras cajitas De cerveza ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ella está! Con las gajas De chela La familia Mesa Briseño ¡Eso! Encabezando Edith Mesa Vamos Llévate tu cervecita Mamá Para que puedas Compartir con todos ¡Tiene la gran cervecera! En este momento Santiago De La señora De la norma ¿Ah? Edith Mesa Para que pueda Ausriciado Por la inversión De a su chisa ¡Claro que sí! ¡Vamos mamita Bailando! ¡Y ella está ahí! ¡Ay, ay, ay! Seguimos recibiendo Un más cariño Gracias por esa cajita De cerveza A todos los familiares A las amistades Que están con nosotros Compartiendo De este bonito día De Santiago De la familia Y llenaron también Alberto Damián ¡Eso! Ahí está Alberto Damián Con su cajita De cerveza ¡Eso! ¡Vamos! Ahí está Gracias por ese cariño La familia Soto Montero ¡Abuela! ¡Chupapisa! ¡Ya se viene! Ahí está la familia Soto Montero ¡Esa vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vamos! La familia Soto Montero ¡Yonso Montero! ¡Yonso Montero! ¡Vamos! ¡La familia Sedano Cristóbal! ¡Presente! La familia Sedano Cristóbal En nuestro Santiago Ahí está La familia Sedano ¿Cesano no? Cristóbal Sedano Cristóbal ¡Eso! ¡Claro que sí! Y ganó Con bastante cariño Y abrazio ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y aquí está La familia Espinosa ¡Instagram Cerveciada! ¡Ahí hace su ingreso A la familia Cano! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Rohan Junior! ¡Eso! ¡La familia Cano! ¡Y ahora sí! Gracias a los invitados Gracias por la cervecita Gracias en esta gran cerveciada ¡Señoras y señores! ¡Ya se viene Yusele del Perú! ¡Ya se viene Yusele Yusele del Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se viene más cariño Para Normita Álvaro Zurita ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Gracias por esta cervecita Gracias Seguimos recepcionando La cervecita Gracias, papi Gracias por este cariño Genial Música García Vamos, Juan Diego Marina ¡Eso! ¡Eso! Cuando me hiciste Me enamoré Vamos, chicas Vamos, chicas Ya las he educado Porque no soy juguete de nadie Para que se burlen de mi cariño ¡Ahora! ¡Eso amore Estuve en mi vida La ilustración Ya las he educado Porque no soy juguete de nadie Para que se burlen de mi cariño ¡Cántale, cántale! Al primero Al primero por ser mentiroso, al segundo por ser traicionero, al tercero por ser mantenido, en la puerta de su casa lo he dejado. Dice... Al primero por ser mentiroso, al segundo por ser traicionero, al tercero por ser mantenido, en la puerta de su casa lo he dejado. ¡No le digas! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Toma tu cervecita! ¡Cántale, cántale! ¡Salud, salud! ¡Toma tu cervecita, mami! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Toma tu cervecita! ¡No sirve de lleno! ¡Acá puede faltar arroz, azúcar, fideos, menos cerveza! ¡Ay, ay, ay! Así ya tomamos la cervecita, mis amigos, compartiendo con las grandes amistades el día de hoy en este bonito Santiago, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Somos la nueva internacional! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Velamos, chicas! ¡Unita más! ¡En qué mal momento me enamoré! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos papi! ¡Bailamos! ¡Nathalie Salazar! ¡Y grabando para productor audiovisual, Hatun Pauai! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡En qué momento de conocernos! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡En qué momento de conocernos! ¡En qué momento de conocernos! Termine este bonito tema de fondo y arrancamos con la primera artista. ¡Ahora! Precisamente de ti todavía, eres tan mala y mentirosa ¡Cáranme suelta! ¡Cáranme suelta! ¡Cáranme suelta! ¡Ay, ay, ay! ¡En qué momento de conocernos! ¡En qué momento de conocernos! ¡Precisamente de ti todavía, eres tan mala y mentirosa! ¡Cáranme suelta! ¡Cáranme suelta! nuestros amigos de la orquesta en este escenario van a presentar a las grandes artistas y la primera artista en esta hermosa tarde luego se viene preparando se viene preparando después de Yusemi ¡Venga Leslie! Bienvenidos a una boca en el sol en el pechito ¡Vamos! ¡Ahora sí nos preparamos para bailar! ¡Vamos! 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 ¡Yo quiero unirar a más branqués del corazón Mi sufrimiento de la tristeza Ahora sí, un llamadito a nuestros amigos de la Orquesta Internacional Unción cubaní, Sonclas, Perú ¡Guantario! Para el escenario, profesor, por favor Mi sufrimiento de la tristeza Se termina en este momento ¡Guantario! ¡Ascario Laureano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ido y Surichaki! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Eso! ¡Lapos y tronjeras! ¡Guantarí! ¡A la sala! Eso, ahora sí, señor aficiones ¡Yo soy Rony! Fíjate a nuestros amigos de la Orquesta del Escenario ¡Ya se viene Yuseli! ¡Hasta la botadita! ¡Hasta la marchita, marchera! Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba, se lucha por la lucha, se lucha por la lucha. Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba, se lucha por la lucha, 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 se l ¡Gracias por ver el video! 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 A ver, ¿quiénes están tomando más esta linda noche? ¡Los hombres, a las mujeres! ¡Las mujeres, arriba! ¡Ay, ay, ay, chicas, por favor! ¡Arriba, la chela, los varones! No pasa nada, no pasa nada. Recién estamos empezando. Recién se está apuntalando. Ahora sí, recibo los cordiales saludos de una amiga más para ustedes, bella Leslie. Vamos, chicos, vamos a empezar con esta termita que dice cinco minutos y te me das. ¡Vamos, aquí está! ¡Esto! ¡Veinando, gozando, gozando, gozando para Víctor Peña! ¡Eso! ¿Dónde está la familia? ¡Mesa de mis dueños! ¡Esa cervecita hacia arriba! A ver, atención. El público y la artista quiere al escenario, profesor, por favor. No se escucha en mí. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Eso la gente cruja! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, mujeres! Ahora sí, chicas, le cantamos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Todo el tiempo me amenazas que quieres irte, ya no puedo soportar tu cobricho. Ahora puedo decirte, ya no te detengo, no pienses que yo volveré a rogarte. Cuando te rogaba y te suplicaba, no te vayas, no me dejes a dormir, hasta no me llamo, para que te cretes, pero sin embargo, nada te importó. ¡Arriba! Cuando te rogaba y te suplicaba, no te vayas, no me dejes a dormir, hasta no me llamo, para que te cretes, pero sin embargo, nada te importó. ¡Ahora! Te rogué, te suplicé, te suplicé. ¡Estoy humillé para tus pecados, pero nada te importó. ¡Ahora! ¡Ahora le puedo decir, ah! ¡Arriba, murchivas y tárgate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ley, Dios a! ¡Taya! ¡Taya, taya, taya! ¡Ella no puedo soportar tu cobricho! Ahora puedo decir que no te detengo, no pienso que yo, chica, cántale, cántale, yo no puedo soportar de tu comprensión Ahora puedo decir que no te detengo, no pienso que yo, cuando le rogaste Te pongo rogada y te suplico, no te vayas, no me empiezo a dormir Estás muy bien para que te vayas, pero sin embargo ganas de tu comprensión Te pongo rogada y te suplico, no te vayas, no te vayas, no me empiezo a dormir Estás muy bien para que te vayas, pero sin embargo ganas de tu comprensión ¡Oye! ¡Cómo estás! ¡Vamos a ver a tu señal! ¡Millazada! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Vamos, chicas! ¡Salud, salud, salud! ¡Y arriba de las abrazas! ¡Millazada! ¡Los brazos arriba! 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 ¡Los bra ¡Mira, familia, besa, griseño! ¡Salud, salud, salud! ¡Y aquí está Bray Espinoza! ¡Ay, pico! ¡De mi corazón, sí te apagante! ¡Es Marticholita, es por ti! ¡Es del namorado, picole! ¡La cantamos, chicas, como dice! ¡Chicas fuertes! ¡Pico, de mi corazón, sí te apagante! ¡Es Marticholita, es por ti! ¡Es del namorado, picole! ¡Es del namorado, picole! ¡Es de mi corazón, sí te apagante! ¡Es de mi corazón, sí te apagante! ¡Sataneta, de vuestra manera, así será! ¡Todo no es el monte, pero una fiela condición de Dios! ¡Sataneta, de vuestra manera, así será! ¡Todo no es el monte, pero una fiela condición de Dios! ¡Oye! ¡Cómo bailamos, Santiago! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 y si te vas a casar con ella, más o menos, ojalá que nunca te abandonen. ¡Vamos, metiamos las mujeres! ¡Ay, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Gracias! 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 Los brazos arriba ¡Gracias! Los brazos arriba ¡Ll jeje están hablando es picosa! Que levanten las manos a los cuñaditos ¡Se viene de business a ese canal! Mi cuñadito es mi cuñadito Me va a tener un besito Me viene chelita ¡Vamos a ver! ¡A vos! ¡¿Dónde están las cuñalditas?! ¡Arriba hermanos! ¡Arriba! ¡Curazón! Arriba los brazos Arriba de mi mesa Arriba los brazos Arriba los brazos Arriba Salud, salud mis amigos Vamos Edith Maza Vamos Vamos Salud Salud Toma tu cerveza Salud Salud Sombreros Arriba Sombreros Arriba Sombreros Arriba Arriba Toma tu chela Toma Toma tu chela Toma Salud mamá Salud Toma Flash Toma 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 El segundo por ser mantenido Al tercero por ser mantenido En la puerta de su casa le he dejado ¡Ay! ¡Gándale! Mentiroso, traicionero Encima me he mito para que quiero ¡Al papa! ¡Al papa! ¡Uh! 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 ¡Gás a la vida! ¡Gás a la vida! ¡Esυussusss! ¡Tómalo chicas, de escuchen! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos,×2! ¡Un brazo! ¡Riva! ¡P ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa patocita, 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 patocita Ay, 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 ahora sí chicas, ¿sabas cómo me dice? Chakatan guas, puto tumbas Chakatan guas, puto tumbas Dale con la punta, dale con el peco Chas, 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 chas Chas, 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 chas A ver, ¡inara! y también es el chacatancito como bailamos chacatancigas a ver chicas, chino, bailemos que levante polvo chacatancito chacatano, chacatano, chacatano chac, 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 chac ese huertecito ese huertecito ese huertecito a los santiagueros vamos a ser viangueras vamos a ser cagueras písale, písale mamacita déjale seco déjale seco déjale seco como al limón de morir entero ahora que limón de esa cara hay que valorarse a 20 minutos de boncita Ves a Zapateadina y venga Lesslie gracias a Fran Espinosa y a Carito y a Carito su digna esposa vamos chicas yo quiero preguntar Frank esta noche hay chupadoras o no hay chupadoras o sea, chupadores hay chupadoras chupadoras que les gusta la cervecita pince ajá, a ver vamos bella como dice chupapí, chupapí, chupapí chupapí, chupapí carito chupapí carito chupapí ¿dónde están? y a los varones que son chupacú chupacusqueñas claro, claro chupacusqueñas ¿dónde están los varones chupadores? esa cusqueña doradita claro, pues así como le gusta, haciendo lo más rico a Francito le gusta eso a Francito se equivocó pero también le gusta chupacusqueñas ¿sí o no? y ¿dónde están aquellas mujeres trabajadoras? luchadoras las que luchan de día y noche más trabajan de noche que de día así es aunque sea así ¿sí o no chicas? esas amadeaditas ¿dónde están aquellas que les gusta mantener al marido? arriba las manos allá vaya cuando el esposo les canta así escuchen escuchen ¿dónde está mi violíncito? escuchen vamos a cantar mami, mami esa es amadeadita la familia espinosa ¿dónde están la familia espinosa? vamos amigos chupacusqueñas 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 y quiero que le enseñen a guatear a los santiagueros por ahí escuché una guateadita que dicen a lo lejos santiaguero santiaguero llévame, llévame a tu casa como dicen con mi casón yo no tengo miedo a tu cabezón ¿sí o no? aquí lo han enseñado ¿eh? y como responden los varones santiaguero santiaguero llévame a tu cama y cabezón no tienes miedo a tu tocabón más o menos no se están defendiendo allá ahora escucha chiquitito no se están viagueros chiquitito no se están viagueros ya no puedes ya me llenas y si tú ves te les bajas ¿cómo dicen chicas? los varones hasta los cuarenta bajan y las mujeres hasta la muerte eso era el varones a partir de los cuarenta ya no funcionan ni con baja y con via agresión ella eso es mentira las mujeres a los cuarenta se les cierra la fábrica mamacina eso es lo que es los varones hasta la muerte nosotros tenemos recursos ajá ya se quejan ya no hay lubricación dicen jajajaja bueno canteras 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 eso ¡Vamos, chicas! ¡Una tercetita más! ¡Re menor, sería más guapa! ¡Y esto es... ¡Bella Lesslie de Cárdenas! ¡Gracias a Red! ¡Gracias a Carito! ¡Arriba la lectura! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Eso, eso! ¡Es eso, eso, eso! ¡Gracias a Red! ¡Buenos días! ¡Fraul Espinosa! ¡Y a Camino Valladolid! ¡A la señora Norma Aguilaro! ¡Caso! ¡Y los años! ¡El pequeño hierbatero! ¡Cabuja! ¡Salváis! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos chicas! ¡Salváis! ¡Mueve! 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 ¡¿Cómo están? ¡Ahora levantamos las que no se van a casar nunca! ¡Que levanten las manos las que no se van a casar nunca! ¡Vamos chicas! ¡Las que se arrepentieron! ¡Ja, ja! ¡No me caso! ¡No me caso! ¡Por Díaz! ¡Gracias! 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 Zoteros ¡Zoteros! ¡Soteros! ¡Zoteros! ¡Zoteros! ¡Ahora, abenazoso! ¡ тысячas solteras! ¡Vamos, que中 responsibilities! Tezote sufririta, cantarás a la barra de la tienda Acázarme para que te haces más Cházarme sufririta Como chicas, ¿qué te dice? Tezote sufririta, cantarás a la barra de la tienda Acázarme para que te haces más Cházarme sufririta Sufririta, sufririta Sufririta, sufririta Vamos a hacer festas onglas Y la señora dormida ¡Qué dolor, siento mi corazón! ¡Alberto el abrazo de otras! ¡Sécalo ya! ¡Sécalo ya! ¡Qué dolor que siento! ¡Vamos! ¡Sinus! ¡Qué dolor, siento mi corazón! ¡Alberto el abrazo de otras! ¡Sécalo ya! ¡Sécalo ya! ¡Qué dolor que siento dentro de mí! ¡Sócate, sácalo, dormenando! ¡Estamos queriendo! ¡Aquí está, dormenando! ¡Bétalo ya! ¡Sócate, dormenando! ¡Alberto el abrazo de otra vez no por dormir! ¡Bétalo ya! ¡Sócalo, bétalo, bétalo, bétalo! ¡Sócalo el dolor que llevo en mi corazón! ¡Bétalo ya! 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 ¡Arriba, Roja! ¡Ahora, señora! ¡Vamos, chica, vamos, chica! ¡Vamos, baila Lesslie! ¡Gracias a... ¡Bretilosa! ¡Pausa! ¡Normita, Álvaro! ¡Diversión de su chica! ¡Escúchala! ¡Ay, qué dolor es el de mi corazón! ¡Al vez que no me sube a otra! ¡Se acaloria! ¡Se acaloria! ¡El dolor que se encuentran! ¡Otra vez, otra vez fuerte! ¡Sí, la verdad! ¡Qué dolor es el de mi corazón! ¡Al vez que no me sube a otra! ¡Se acaloria! ¡Se acaloria! ¡El dolor que se encuentran dentro de mi alma! ¡Eso mentiroso no me calló! ¡Eso mojarejo no me sube a otra! ¡Métalo ya! ¡Métalo ya! ¡Algá se esperan a perder mi vida! ¡Y ella está bailando en Imbesa! ¡Azú! ¡Eso puertecita, 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 puertecita! ¡Vamos ahora! ¡Las chicas! ¡Arriba! ¡Las chicas! ¡Arriba! ¡Las chicas! ¡Arriba! ¡Las cantamos! ¡Vamos! ¡Las chicas! ¡Vamos! ¡Ale, yey! ¡Ale, yey! ¡Ale, yey! ¡Ale, yey! ¡Y el brazo rompí! ¡Una vueltas cinta! ¡Arriba! ¡Liobrasos! ¡Liobrasos! ¡Arriba! ¡Liobrasos! ¡Arriba! ¡Liobrasos! ¡Inversión es su chiza! ¡Y a salud! ¡Y a casa! ¡Puey a ver! ¡Oi, mis amigos! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Ya llegamos! ¡Arriba! ¡Por allá vasos! ¡Y a tus amores hay que más quiero! ¡Uno en el guacadillo y a la otra, me gusta! ¡Yo lo quiero con dos! ¡Lo cantamos todos! ¡Sí, lo sigo todo ¡300! ¡Para por allá vasos! ¡Y a tus amores hay que más quiero! ¡Uno en el guacadillo y a otro, me gusta! ¡Yo lo quiero con dos deltones! ¡Ale, yey! ¡A mi guacadillo! ¡Yo lo quiero tanto! A mi termenito, yo lo adoro Quiero que comprenda, quiero que me pierda Porque amor está en todos los corazones A mi termenito, yo lo quiero que esto A mi cuando hay un quinto, yo lo adoro Quiero que comprenda, quiero que me pierda Porque amor está en todos los corazones Ahora sí, caballeros, y hoy es arriba La familia Dios, arriba Donde está mi familia Dios, arriba los sombreros Arriba los sombreros, arriba los sombreros Arriba los sombreros, arriba los sombreros Santiago, Santiago, Santiago Santiago para mí, Santiago para mí Por allá arriba, por allá abajo Tengo dos amores, hay que más que no Unos de bondad, yo y el otro tarpeñito Yo lo quiero con... ¡Coma! ¡Unito más! ¡Coma! Por allá arriba, por allá abajo Tengo dos amores, hay que más que no Unos de bondad, yo y el otro tarpeñito Yo lo quiero con... ¡Coma! Amigo cariño, yo lo quiero tanto Amigo cariño, yo lo quiero tanto ¡Coma cariño, yo lo quiero tanto! ¡Chinzá! ¡Saluce la salida! ¡Songlas, Perú! ¡Está! ¡Ponete de fritar a los bellísimos! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Rifloss! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Clarito Pérez! ¡Así bailamos! ¡Nuestro Santiago, la linda tierra de Jaujá! ¡Clarito Pérez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo puedo olvidar que en la tierra está el dolor! ¡Cómo puedo olvidar que en la tierra está el dolor! ¡Eso! ¡Ah! ¡Hacía! ¡Lo cantaram! ¡Lo cantaram! ¡Se puede olvidar que en la tierra está el dolor! ¡Eso! 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 ¡Fraecino! ¡Muchísimas gracias a salirnos a esta carita! ¡Vamos, Santiago! ¡Chau! 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 ¡A91! ¡A Burke! ¡Sí, Señor! Gracias a Fran Espinosa y a Carito, su nina esposa, donado por ellos la gran artista Bella Leslie. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. David, arriba la cervecita David. ¿Dónde está la familia Blu? La gente de hierbateros. ¿Dónde está Wilma? Que no le veo. Está cheleando. Escondido. Están lavando las ropas pequeñas. Nos preparamos, señoras y señores, para recibir este escenario. ¡Abel! ¡Abel y Baimanta! Luego se viene Jonathan Connera. ¡Carmencita del centro! Arriba la cervecita, mi bonita gente de cauca. Ahí están las familias. ¡Espinosa! ¡Eso! ¡La familia Pesa, Briseño! ¡Espinosa! ¡Rancin, ya está suelto! ¡Espinosa! ¡La familia Pesa! ¡La familia Rojas! ¡Qué bonita! ¿Y dónde está la manchita? ¿Dónde está la manchita más américa? eso la familia roja rojitas eso para la familia la señora se agarra ahí está David y hace bien vamos ingeniero sonido allá donde está Luis Carlos Álvaro Robladillo multiservicio TENSA TENSA del Barú ¿Dónde está dormido Álvaro? ¿Dónde está dormido Álvaro? la familia espinosa y la familia rojas eso las chicas bravas ok ahí queda ¿no? sí bueno un llamadito a nuestros amigos de la orquesta del escenario acá les sacamos todo y jalamos la lengua poquito a poco a ver bueno a ver bueno nuestros organizadores atención mis amigos de la orquesta se vino la orquesta internacional fusión humana y aquí señor asesores 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 para cantar esta linda primicia esta linda santiago gracias a la familia Álvaro ahí está mi madrina marpita Álvaro ahí está con el acompañamiento de la orquesta fusión juvenil son class Perú de Hugarcito Sedano vamos con este tema que dice siempre serás el gran amor de mi vida vamos son class Perú y este tema que dice así a ver ya te quieren fusilar a ver mi Álvaro eso sí eso sí eso sí y empieza a ver y me encanta a ver la machuca va a ser nunca podré siempre serás el gran amor de mi vida y hoy en día yo compro diluciones a uno saludos no capote arrancate mi vida no capote siempre serás el gran amor de mi vida no capote arrancate mi vida no capote siempre serás el gran amor de mi vida sigan conmigo yo compro a tu besos y caricias yo no pierdo yo te quiero y te amarás tan mal fuerte yo compro yo compro a tu besos y caricias yo no pierdo yo te quiero y te amarás tan mal fuerte eso eso y ya está a ver mi pregunta los brazos arriba los brazos arriba los brazos arriba y la familia roja 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 ro ah